Armas nucleares. ¿Qué países las tienen y por qué México no? En el mundo hay más de 14 mil armas nucleares. Rusia y Estados Unidos tienen el 90% de estas, más de 5 mil 500 cada uno. Esto nos hace preguntarnos por qué invierten tanto en armas y sobre todo, ¿por qué México no tiene ni una? Podríamos explicarlo con dos razones. La primera es que México es uno de los 33 países latinoamericanos que firmaron el tratado para la proscripción de las armas nucleares en América Latina y el Caribe, mejor conocido como el Tratado de Tlatelolco. En este tratado, firmado el 14 de febrero de 1967 en la Ciudad de México, México promovió la primera zona libre de armas nucleares, por lo que impulsó a los países participantes a renunciar a la realización, fomento o autorización del uso de armas nucleares, así como las pruebas, producción, fabricación o la posesión de ellas. La segunda razón para no poseer armas nucleares es por los elevados costos que representan. Solo nueve países en el mundo poseen armas nucleares. China, Corea del Norte, Francia, India, Israel, Pakistán, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos. En 2020, estos países gastaron 72 mil 600 millones de dólares en almacenaje y mantenimiento de su armamiento nuclear. Si no recordamos o no tenemos una idea del poder de destrucción de las armas nucleares, las dos bombas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki hace más de 70 años tenían un rendimiento explosivo equivalente a unos 15 y 20 kilotones de dinamita. Hoy son consideradas de bajo rendimiento, puesto que las armas termonucleares que poseen Rusia y Estados Unidos tienen rendimientos explosivos de por lo menos 100 kilotones de dinamita. Para hacerlo más gráfico, si un arma nuclear de 100 kilotones fuera lanzada sobre la ciudad de Nueva York podría provocar aproximadamente 583 mil 160 muertes, según Nuke Map. Con estos factores de por medio, ¿qué opinas? ¿Debería México adquirir armas nucleares?